Noticias que debes conocer este 23 de noviembre en Baja California Sur. La noche de ayer lunes se rescató en la colonia Calafia de La Paz a una persona extranjera la cual había sido privada de su libertad en Todos Santos desde el jueves 18 de noviembre, por la cual pedían un rescate de 500 mil dólares. En el operativo se logró capturar a tres integrantes de una banda delictiva provenientes de Sinaloa, de 31, 23 y 21 años de edad. Sin embargo, uno de ellos logró huir con rumbo desconocido por la parte trasera de la casa donde tenían a la víctima, quien fuera golpeada por estos sujetos, detalló el Procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. Hasta octubre del 2021 se han contabilizado cinco feminicidios en el estado de Baja California Sur, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto implica un aumento en comparación al 2020, pues en todo el año se registraron cuatro. Según la gráfica, en marzo del año en curso se tiene el reporte de dos feminicidios, otros dos en junio y uno más en octubre, mientras que el año pasado, en abril, se registró uno, otro más al mes siguiente y finalmente dos en diciembre. Después de que se cancelara el convenio con la agencia Viajes Perla, la secretaria de Finanzas, Berta Cotamontaño, informó que en la actual administración los boletos de avión se compran a tres empresas diferentes, eso después de que se diera a conocer que la empresa pertenece a un familiar de un exfuncionario del entonces gobernador Carlos Mendoza, la cual recibía hasta 40 millones de pesos al año por concepto de viáticos, según acusaciones del mandatario Víctor Castro. El reporte de incidencia delictiva del fuero común actualizado mes con mes arroja que se han perpetuado 506 robos a negocios en el estado de Baja California Sur, de los cuales 55 ocurrieron en el mes de octubre y de estos 18 fueron con violencia. Estas cifras representan una disminución a comparación del año pasado, donde hasta el décimo mes del 2020 se habían denunciado 580 delitos en la misma área, de los cuales 158 fueron violentos. En el municipio de Los Cabos podría haber más casos positivos de COVID, pero del tipo asintomático, debido a su población joven y flotante, es decir, que llega y sale del municipio. Ante esto, la titular de la Secretaría de Salud, Sacil Flores Aldape, aseguró que se buscará aplicar más pruebas de SARS-CoV-2 a este grupo de edad, aunque existe la posibilidad de que la cifra aumente. Para más información visita bcsnoticias.mx